Estamos en Radiant Historia Perfect Chronology Vibola Tú dices Pero eso oiga bien la vaina Que tu no se aquee Vibola Que tu no se aquee Ok, vamos a darle Y aquí están mis notas Radiant Historia Perfect Chronology Déjame ver porque hay que acordarse Acabo de ver que jugamos esto todos los domingos Tengo mis notas aquí, compadre Si, está aquí, está aquí Están aquí, papá Ok, vamos a ir dándole Again, turning into sand Rush Brigade Ok, devolver el tiempo para fix that Ok, espérate que es lo que es Decidiste bajar con Heist New mission into the intel Ok, estamos aquí Vamos a ir esperando un pana Pero el pana como que es que es lo que No llegadores Vamos a ver que es lo que quieren Vamos bien, vamos bien Vamos a terminar esto rápido Ya lo sabe, manito Vamos a dar unas hiliaditas Entonces, push us out Aquí, aquí Llénamela, llénamela Dale Púllalo a los dos Esa manita está suble loco Joder Eh... Ok, lo que vamos a hacer Left assault Push Eh... Vamos a atacar aquí No se dé el primero Detero eh... No sé dónde No es más Para que yo Y bueno... Ya lo, vamos a atacar aquí No sé qué ¿Eso bruto lo puede...? ¡Ey! Lo puedo mover después Loco, yo no sé en verdad ¿Pero dónde coge ahora? A ver si fue a otro lado O sea, vamos al ceripes Uh.. huyámelo Como vi Vamos mejor, el cerito No se trata de la cuchara. No se trata de la cuchara. ¿Qué es lo que quieren? No, no, no. Qué loca. Ah, que es en batalla. Oh, ok. No lo pierdo. ¡Incoming! Creo que no tiene en cuenta el initiative order. ... ... ... ... ... ... ... Eeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Que ve por qué. Los locos, se están quitando demasiado. Que es lo que quieren. Bueno, manito Bueno, manito ¿Se vayan para atrás? ¿Por qué? Vamos a matar la hojita primero Ah, por ejemplo, estoy trabajando como video Realmente Vamos a ver Bueno, timo, timo Es lo que vamos a hacer contigo No hay otro Otra Hmm, mira,难á Hay otro No te vas a vra peces Vamos a atacar, ¿por qué? Vamos a atacar, ¿por qué? ¡Pues ya! El diablo, loco por el que diablo ahora? No, no, no. 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ¿Qué? ¿Person Break? No sabía que tenía No paso, pero el saving throw Es lo que tu dices Dale ahí, dale ahí Eso debería de estar aquí. Vamos a ir por aquí ahora. Por aquí, ¿qué fue eso? Opa, Saving Point... Parece que hay problemas. No se puede Vamos a ver, vamos a ver 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 No te escaparé No te escaparé de Brenda y su crowd, RG No te pasa, no te pasa No te pasa Ok hermanito Hehehehe Ahora vamos a continuar a instruir tu sistema ¡Bien! Es un problema, bro. Tal vez nos ha matado Toma aquí ¡Sácale espada! ¡Sé envaina eso! ¡Claro que lo que quieren! ¡Bien! Creo que podrías ser mi analista ¿Quién es lo que quieres? Si, es una parte que queda divertida ¡Bien! ¡Los provecho! ¡Claro que todo el suelo! ¡Sé enviado! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú lo que vas a poner es llenada, porque tus tigres están... ¡Muy bien! ¡Lo leí, lo leí! Ok El orden Ok, vamos a hacer push assault, y de attack Y de defense, y de defense, que mierda Ya le conto y de defense Há, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¡Esto va a hacer el tráfico! ¡Esto va a hacer el tráfico! ¡No! ¡No! ¡No voy! No lo siento... Me siento... ¿Qué pasa? ¡Esto va a hacer el tráfico! 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 El tráfico! ¡Buenquilo, Viu! ¡Por si acaso! ¡Hummm! ¿Me? ¿Bien? por si acaso bien ahí 9-8 al damn you're tough didn't expect to get knocked that's right you the red guy what's your name stock hurts hurts the philistina loud and clear oh yeah i will follow you to the end of this world hermanitos hermanitos oh reiney ah what an annoying duo but at least we got the job done hello you saved my life nothing of it we were just passing by oh because of the cycle my name is Tarkin the good thing was supposed to go say that's correct that's why they need the explosives oh oh okay maybe you can teach us that's a close if we know it's gonna be handy for you someday maybe you're right let's hear it let's hear it oh 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 not really my style you know oh yeah everyone's inept at something or another what's that supposed to mean i'm just too lazy to memorize those instructions that's all it's not like i couldn't do it hmm 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 yes we'll see what we can do let's go if we head west we can cross the lasville hills Decisions Aquí no fuimos No fuimos Pero nada es mala Ah, aunque nosotros podamos echar para atrás Ahí para la vaina esta Un perrocas Aquí, un manual Un perrocaso Un perrocaso No me ve si hay un Un perrocaso Un perrocaso Un perrocaso Un perrocaso Un perrocaso Engulo Un perrocaso 우 Exepherium No, no sé, no pasa nada. Eh... No va, quiero seguir peleando matrimonio. ¿Sed the urban to act? No. No sé. No, no, no sé, no, no sé, no, no sé, no sé. No? Nada. Vale. Vamos a seguir. ¡GAS! Gracias por ver el video. Voy a visitar la parte. No pierdes el foco. 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 Esto va a hacer el truco. Esto va a hacer. Aquí hay un microcadrido. Lo hay que ira. Lo hay que ira. No, se van a matar esto. ¿Debo poder ir a push? Yo no sé, yo no creo. No, no puede. Se van como en el ground. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡Esto debería de hacer! ¿Tú crees? ¿Tú crees? Vamos a probarlo Imagínate Imagínate tú ¿Qué se va a hacer? Vamos a grabarlo, porque tú es Surupo Tú Surupo, hola ¿Cómo es la vaina? Tú Surupo, ¿cómo es el asunto? No me perderé Yo haré mi mejor Pusho No, está aquí también Usted Qué diablura Ok Vamos Let's push Check Voy a mandarlo para atrás Porque aquí están más No están en front row Ok, aquí están atrás Y yo pudiera A ver, si yo puedo No, no puedo mover Esto va a hacer el truco No estoy seguro ¡Suscríbete! ¡Sí, ganamos! ¡Lo haré mi mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a gastar la mano! ¡Oh! ¡Va por un! En realidad yo puedo darle un Left Left Push Ahora lo lleve más en un... ¡Esto hará los ejercicios! Es una cosa, porque si yo selecciono el target Y él... Después que yo lo ataco Él se queda vivo, aunque el HP este cero Entonces el otro va a atacarlo, él es en cero Tengo que redireccionarlo, si no... ¡Lo hicimos! ¡No me lo dejaste! ¡No me lo dejaste! ¡Suscríbete! ¡No me lo dejaste! Mexión ¡No me lo dejaste! ¡Push Forward! No, ¡esa tu groga! Vamos a hacer nada más Bombo video, bombo video No tan fáciles estos tigers Aunque, en verdad En verdad Vamos a ver ¿No se mueve? ¿Me viene? No me llenes, yo estoy loco Yo estoy crazy No, pero No se mueve No se mueve, en verdad El heal pack 1 No era ese, pero también Seguía para el lado que no era Vamos a hacer el F-Assault Ahí Eh, Attackers Ahí No Oh Dios mío Ya se me subió la vaina No se me subió la vaina Yo no pienso de nuevo Eh, Un mal ahí Es un pollo Se fue un pollo Lo que hay que hacer Es Llevar a los Los otros donde ellos No se mueven Por eso es que están ahí No, no, no No, no No, no No Lo voy a ponerlo Mira Esto es Yo Me como Final Fantasy Así que ellos atacan Automáticamente al otro 6 6 8 8 7 5 7 7 8 9 10 10 2 10 22 0 ihrer 20 23 31 23 ¡Vamos a hacer esto! Bueno, mi loco. Combo video. Happy Feet Womba Combo. Heading Falco. Dura ese combo ahí. Creo que compay. Va a ser muy bueno. No se ni ahí. Ok. Confirmando ahí. Pucha Sol. ¿Tú crees? No. Vamos a atacar ahí. Voy. Ya. Así. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Ah. No, pero ya no fue. Por qué. No. Uy, madre de Dios. Adiós, 21. Adiós. 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 Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Me aprecio. Es normal. Es terminado. Estamos seguros por ahora. Vamos a pasar el juego, eh. ¿Y si no va para el town? ¿Y si no va para el town? Vamos a grabarlo porque... Esto es Roku. Esto es Roku, vamos a hablar. Deberíamos ir para el town, loco. Es una fortaleza que abriga Gran Org. Eso significa que Gran Plane en frente es Gran Org Territ... Tal vez el ejército llegará pronto y regresará. No podemos esperar por eso. Sí, probablemente no. Los agentes de Heis dicen que los Díaz están guardando el lugar. Hemos luchado antes en Lasville, ¿no? ¿Crees que esto funcionará, Stock? Si vamos a hacer nuestro movimiento, ahora es el momento para hacerlo. En el Palamedes está desapareciendo. Nuestro objetivo es mover rápidamente desde el 1º al 3º y hacia Gran Plane. Vamos a ir. Eh, vamos ahora. Vamos ahora, espera. Vamos ahora, hermanita, porque es Tuturupo. Vamos para allá. Sí, sí. Vamos a comprar para el baño. Digo, acá hay mucho cual tampoco. Digo, acá hay mucho cual tampoco. Digo, acá hay mucho cual tampoco. No, no, no. No. Vamos a comprar para la mera. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, pero mire que había un chapa. No puedo comprar pan de tabana. No, pero yo tengo 100 pesos. No hay cuarto de Narnia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡No te dejes! A lo mejor no estoy matando más fácil, es la vainita azulita. ¡No te dejes, no te dejes! ¡No te dejes, no te dejes! ¡No 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 te dejes! ¡Lo conseguimos! No se me voy a dejar ese diablo ¿Y todos estos chinos, Colón? ¿Y todos estos chinos, Colón? Ok ¿Qué fue eso? ¿Puedo hacer el delay? No, no sé si se me quita un turno No se me quita un turno ¿Y a la maga de Virupo? ¡¿Por qué este es lo que hacemos ahora también? ¡¿Qué venta el cajero?! ¡¿Verdad la paga?! ¡¿KCORO?! Me he separado Eso ya no se puede hacer Porque hay que tener una táctica Para juntarlo a todito lo más posible Si me quedan separado Yo me quedo GG Oye, vamos a hacer Un Frost Aquí tú tienes el Guard Up Y ya, vamos a hacer Ok Ok ¿Dónde se sube? Ok 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 Tengo otro Tiger... Tengo otro Tiger... ¡Está terminado! ¡Pero yo le di...! ¡Diablo! ¡No te damos a ver! ¡Aquí va! ¡No! ¡No! ¡Vamos a entrar ahorita primero! ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Ey! ¡Que le di! ¡Hey! ¡Ey! ¡Esto va a hacer el ejercicio! ¡Esto va a hacer el ejercicio! ¡Esto va a hacer el ejercicio! ¡Esto va a hacer ahora! ¿Los somos aquí? ¡Dobro! Eso es lo mejor que uno puede hacer Que bien Tiff Debe de hacer ahí El push Exacto, exacto Exacto ¡Esto va a hacer los pasos! Esto se activa ¿Cree? Aandr canción ¡Pip, pip ¡Horay! Estoy contentos de que tú estés aquí, Estoc ¿Qué pasa? No tenemos que pasar aquí y estamos fuera, solo un poco más más. Vamos. Es que se oiga o muere. Ya sé, ya sé. Vamos a darle el grapple pa'lante La idea es redireccionar tipo Ya no vale la pena Lo voy a llenar Lo voy a llenar Tranquilo Tengo que sacar la deformación Vamos Lo puse aquí Tengo vivo Entonces Lo puse hasta aquí Y después Un Rise Assault Voy a dar un turnito más Se quedó perfecto Un trocito ahí Un beso ¡Quickline! No me está gustando esto No me está gustando esto ¡No! ¡Apreciate! Ok, up on this ¡Oh! Y no aguanta un pila. ¿Qué crees? No, va a matar. ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Cantigo ahora! ¡Ah! No, yo no tengo ahora. ¡Ah! Me gusta. A ver lo que pueda usar. A ver lo que puedo usar la vaina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos con más gente! ¡Vamos entonces! ¡Puta puta! ¡Mecio! ¡Puta puta! ¡Ah! ¡Eso fue muy cerca! ¿Todos están bien? ¡Vamos apuntando las malas! ¡Salvamos! ¡Ata mira! ¡Ata mira! ¡Salvamos! ¡Vamos! ¡Al! ¡Tipo! ¡De! ¡Logs! ¡Explosive! ¡San! ¡Or! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ata mira! ¡Ata mira! ¡Ata mira! ¡Ata mira! A continuación, vamos a ir por Gran Plano y por eso, Gran Org. Sí, realmente tenemos que mirar a nosotros desde aquí. Me acuerdo. ¡Vamos! Ok... Eh... A ver... Ah, no voy a la página de la joya. A ver, entonces... Vamos a parar. Eh... ok. Vamos a ir por aquí... A ver... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Rannan Historia manitos, heavy heavy Mano esta heavy ¡Wow! Estamos llegando a Graner Pero Nos tenemos como una vainita para allá Las nubes que están aquí Es más para el chiquito Pero yo no sé si esto se va a abrir después No sé Pero señores Ya ustedes saben Estamos aquí de la cuarta parte Yo no sé cuántas horas tiene este juego Pero si es de este continente Puede ser que sea 20 horas o no Pero Let's see what happens Hablábamos el martes El martes Y hablamos el jueves Y el domingo Si tú quieres No obligado